Punto por Punto Un grave problema de salud viven los vecinos del poblado de Tilsapotla en el municipio de Puente de Ixtla. El drenaje que cruza por algunas calles de este lugar y que debería de depositar las aguas negras en la planta tratadora de aguas residuales, la cual no funciona, se ha roto en diferentes secciones. En entrevista con Punto por Punto TV, David Delgado Hernández, ayudante municipal de este poblado, señaló que llevan años gestionando con las autoridades solución a esta problemática, pero no han obtenido respuesta. Pero la siguiente problemática es, aquí están viendo las imágenes, es donde desemboca todo el drenaje, entonces aquí hay unos tipos bordos donde se hicieron como un tipo de filtramiento, pero eso la verdad no ayuda mucho porque en tiempos de lluvias aquí se inunda. Entonces es preocupante porque puede ser un foco de infección para toda la comunidad, para todos los que, o sí que se escucha mal, pero para todos los que consumen la mojarra de aquí, pues sí, creo que es preocupante. Yo como ciudadano de aquí del pueblo sí me preocupo porque yo tengo mi familia y pues queremos evitar una desgracia de un foco de infección. Desde la Barranca Piaña es donde comienzan los escurrimientos de las aguas negras y desembocan hacia la presa Emiliano Zapata. David Delgado recalcó que se han entregado diversos oficios a la presidencia municipal esperando que la alcaldesa Claudia Mazari Torres responda a esta petición de apoyo. Refirió que esta problemática ha sido denunciada desde varias administraciones pasadas, pero no les hicieron caso y en esta ocasión solo les dicen que tienen que esperar. Pero ahora sí que soy citero, no te puedo responder bien a esta pregunta porque pues la presidenta ha venido aquí y pues no me ha tomado en cuenta, ha tocado puertas con el comisariado ejidal, pero así conmigo como autoridad, desafortunadamente no me ha invitado a ver esta problemática. Ojalá y Dios quiera a todos los que están en el gobierno, es Jaime todavía, Jaime, ojalá y nos escuche, y él ya ha venido, él ya sabe la problemática que hay aquí, pero sí, hay que evitar un poco de infección, hay que evitar una tragedia de más que nada de niños porque no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Con las condiciones de la presa, es un foco de infección para todos los ciudadanos, así lo indicó Martín Ocampo Mazari, habitante de Tilsapotla. Es preocupante porque se han hecho ya por parte de algunas instituciones el estudio de estas aguas negras residuales y tenemos un foco de infección preocupante. La verdad, estamos aquí al pie del pueblo, entonces esto es un foco de infección que nos preocupa nada más a mí, a todos como pueblo. La infección es un tema de salud, tenemos que atender, porque no quisiera yo pensar que se nos hiciera aquí un problema cólera, algo así, ni pensarlo, la verdad es triste. Aunque la construcción de la tubería de drenaje ya fue realizada, las aguas negras siguen vertiéndose en la presa del poblado y en las zonas donde aún no llega la contaminación, se lleva a cabo la pesca de la mojarra. Para Punto por Punto TV, Kevin Vargas.